Un avión de la Fuerza Aérea del Perú, FAP, cayó a tierra a las 9.35 am en la ciudad de Chiclayo, informaron fuentes militares a diario correo. Según se informó, la nave cayó en la zona del botadero de Reque, en Chiclayo, cerca al polígono aéreo. La aeronave realizaba ejercicio y aparentemente el piloto perdió el control. El piloto, quien se encuentra sano y salvo, fue identificado como el mayor FAP Omar Menacho García del grupo aéreo número 6. Efectivos policiales y del ejército acordonaron la zona y el punto exacto del impacto para evitar daños personales. El piloto de la aeronave se encuentra en perfecto de estado de salud, ha salido caminando y está siendo atendido en un nosocomio de la Fuerza Aérea del Perú, indicó el general FAP Robert Baxeiras. Comunicado de la FAP A través de un comunicado, la Fuerza Aérea del Perú, FAP, precisó que la aeronave se precipitó a tierra mientras el piloto se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento. Gracias a la destreza y profesionalismo del piloto, no se ha originado daños a la propiedad privada ni lesiones a terceros, indica el comunicado. El piloto de la aeronave, mayor FAP, Omar Antonio Menacho García, aplicando los procedimientos de escape de emergencia, se encuentra en buen estado de salud, precisó el...